Entre los medios de comunicación que podemos encontrar en internet, se encuentran medios tradicionales que miran al carácter online. Televisa, TV Azteca, La Jornada, Reforma, plasman sus contenidos en plataformas digitales. En segunda instancia tenemos a medios de comunicación que nacen con un carácter empresarial, sin embargo, animal político, ADN político. En tercera instancia tenemos medios de comunicación digitales independientes. Es importante acercarnos a estos medios, es importante preguntarnos qué están ofreciendo estos medios. Medios que en su mayoría están conformados por jóvenes, que al encontrar espacios cerrados en medios de comunicación tradicionales, migran a internet, hacen sus propios proyectos. Proyectos tan diversos como cinematográficos, culturales, políticos, sociales, deportivos y que abonan una pluralidad informativa en internet que permite que usted y también yo podamos acceder a otras fuentes. Fuentes que han cubierto temas como Ayotzinapa, fuentes que han dado a conocer diversos escritores, fuentes que abordan deportes como la pelota purépecha que de otro modo estarían ahí aislados y que en alguna medida pueden vincularse con la agenda setting, con la agenda de los grandes medios para poner ahí, en esa agenda, temas que de otro modo estarían silenciados. Como nos interesa ofrecerle a usted casos que puedan ejemplificar lo anterior, nos acercamos a Loja de Arena, a Cuadrivio y a Contratiempo MX. Medios digitales independientes que han hecho una labor significativa, que han formado periodistas que ahora se encuentran en otros medios, que han abordado temas muy interesantes que de otro modo estarían ahí invisibilizados y que han precisamente visibilizado diversas causas sociales. Mi nombre es Luis Josuel Hugo, espero que puedan leer toda la revista, es una muy buena revista, agradezco a Zócalo el espacio y les deseo tanto la revista como ustedes un excelente año nuevo.